Buenos días a cada uno de ustedes, qué lindo es ver a las personas madrugando, ya a las seis y media, ya algunos ya están acá listos, con el entusiasmo de venir a recibir una vara que significa la autoridad. Creemos firmemente que toda persona que viene con entusiasmo es porque Dios está dentro de su corazón y dice, bueno, voy a poner metas y propósitos durante este año 2013. A las autoridades que van a tomar el cargo el día de hoy, seguramente tienen en mente de hacer algo. Como ha dicho el eslogan del gobierno actual, a trabajar se ha dicho. Tantas actividades que se han realizado acá en la Corporación Municipal. Somos ocho personas que no estamos viendo hora, día, si nos llaman a medianoche, ahí estamos, porque esa se llama servir a la comunidad. Estamos para servir y no servirnos nosotros del pueblo. Así que, a las autoridades entrantes, que son los brazos derechos de la Corporación Municipal y del señor Alcalde Municipal, ya se dijo que debemos de trabajar de la mano. No puede una comunidad trabajar solo. No puede una autoridad trabajar sin su comunidad, sin su población. Tiene que estar los vecinos apoyándolo, tal como ustedes apoyarán a los vecinos. Así que, en este año, hemos estado acá. Si Dios nos permite, en el año 2014 estaremos entregando los puestos con la frente en alto. Nosotros siempre hemos dicho, hemos entrado en la puerta grande y de la puerta grande vamos a salir. Vamos a salir con la frente en alto, porque de nada vamos a huir. Hay un refrán, dice, el que nada debe, nada teme. El que tiene temor a Dios, tiene temor a sus prójimos. Y así es, compañeros, autoridades, que hoy recibirán su cargo. Trabajemos entonces los 365 días que tiene el año. Ya dijo el señor Alcalde que tiene un amigo, no solo un amigo, sino que tiene amigos en la municipalidad. En el momento que el señor Alcalde tiene muchas ocupaciones, también estamos nosotros los concejales allí en la recepción para atenderle sus casos. Hay muchos que por un solicitud viene y dice, queremos hablar al alcalde, pero recuérdense que toda solicitud entra ante el Consejo Municipal. Hay casos que el alcalde puede dar soluciones y hay casos que se tiene que entrar en Consejo. Así que estamos para servirles. Sea donde sea, ya ustedes se encontrarán amigos en la municipalidad. Esperamos entonces a todos los trabajadores de la municipalidad también sean amigos de ustedes. Desde el Departamento de Agua, Tesorería, Secretaría, Recepción, esperamos que les demos una buena atención a cada uno de ustedes. Así también compañeros de las autoridades, autoridades auxiliares, COCODES, todas las autoridades que están en el área rural, en el casco urbano, atendamos lo mejor a nuestros vecinos. Ese es el reto para este año, sirvamos a nuestra población. Dios permite, ya llevamos casi un año, nos queda tres años, pero en tres años estamos para servirles y ustedes, las nuevas autoridades tienen 365 días y van a dar su informe financiero y todas las labores que harán este año, el otro año en sus comunidades. Así que señores, de la nueva autoridad a trabajar, se ha dicho, empecemos a trabajar desde hoy. No vamos a decir, voy a empezar en marzo, voy a empezar en mayo. No, desde el momento que usted toma la vara, es autoridad. La Biblia dice, sométese toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Así que todos a respetar la autoridad y nosotros, autoridades, debemos de respetar para que nos respete. Gracias señores, siguen adelante y que Dios les bendiga este año 2013. Muchas gracias y que Dios les bendiga una vez más. Muchísimas gracias al profesor.